Bueno, estoy muy agradecida con mi entrenador, con la concentración deportiva de Pichincha por acogerme, por estar aquí y apoyarme. Esto ir al mundial es un logro muy importante por el que siempre he trabajado y es muy emocionante el saber de que voy a correr con atletas olímpicas, entonces es una emoción muy grande. ¿Es tu primera vez en un mundial? Sí, por supuesto. ¿Alguna 10.000? Claro. ¿Pero también a la vez confianza? Exacto, por el trabajo que se ha hecho, entonces está la confianza. ¿Qué trabajo se ha hecho para ir conmigo de este mundial? Bueno, la preparación física como mental es muy fundamental y en la que hemos trabajado bastante con mi entrenador. Para conocerle un poco más a Nicole, ¿cuál tiene su trayectoria? ¿Desde cuándo hay en el atletismo? ¿Resultados? Bueno, estoy en el atletismo del 2017, entrenaba antes en Imbabura. En septiembre del 2021 estoy conformando aquí en la concentración y he tenido varios logros como es, por ejemplo, varias veces campeona nacional, su campeona sudamericana. ¿En qué pruebas? ¿Cuáles son las pruebas de su especialidad? 100 y 200 metros. ¿En qué torneos? ¿En qué torneos? ¿Internacionales? ¿Ya son los resultados? Sí, en un sudamericano que fue en el 2021 en Perú, que ahí quedé su campeona sudamericana. También suben los panamericanos que obtuvimos en el relevo, perdón, la medalla de bronce en la posta, varias medallas también sudamericanas. ¿Estamos hablando de Panamericanos Junior de Cali? Así es. ¿Qué otros resultados? Resultados como un sudamericano en Cali también a la vez, igual en la posta, medalla de bronce. ¿Cómo hacía en el atletismo? ¿Quién lo inculcó? Mi hermana, ella entrenaba antes aquí con Jovan Delgado, entrenaba así, igual velocidad, entonces yo le acompañaba a los entrenamientos. ¿Estamos hablando de? Miguel Chala. Ella al estar entrenando ahí, entonces yo igual empecé con él. ¿Qué significa para usted llegar a este mundial en definitiva? Es muy importante, es por lo que siempre he trabajado, desde el inicio, es algo secundario a las olimpiadas, es algo muy importante. ¿Y la motivación que va a tener? ¿Alguna inspiración para este torneo, para esta participación? Bueno, la motivación que tengo al ir es, yo siempre he querido correr con las atletas olímpicas, es algo que yo siempre he querido, y siempre he pensado en eso, para las olimpiadas correr con ella, pero gracias a Dios se logró y voy a correr en ese mundial. ¿Admira a alguien de ellas? Sí, a Jay Young Fraser Price. ¿Y por qué le admira? Porque a base de su trayectoria ella ha tenido varios conflictos, y ella nunca se ha rendido, y ha estado siempre ahí. ¿Competir, participar junto a atletas como Ángel Latimerio, como Anais Suárez, qué significa para usted? Es muy importante, ya que son mis compañeras y siempre he estado trabajando con ellas, entonces es un orgullo para mí. ¿Hay consejos de parte de ellas? Sí, siempre, siempre están apoyándome, dándome consejos, que no me rinda, que siempre hay dificultades, pero uno siempre tiene que seguir trabajando para poder lograr lo que uno cheque. Sin antes desearles éxitos allá en Oregon, ¿hay algún mensaje que usted deja para el país? Bueno, que nos apoyen, que estén ahí siempre para nosotros, que estén pendientes a esta carrera porque es muy importante para nosotros. Gracias. Gracias a usted.